en nacional, en la política, en urbano, en lo jurídico, en fin. Vamos a comenzar esta entrevista, vamos a hacer análisis político, se los digo para que estén atentos, más que una entrevista, lo hemos invitado del panelista Nacho, invitado, así que Ramiro, arranquemos, luego vienen nuestros compañeros. ¿O qué está si les vamos a trabajar primero a Jaime? Jaime no escucha, escucha a Jaime, lávate el oído ya, uno, dos, tres. Si no arranca Javier y luego arranca Jaime, porque Javier sí nos ha estado escuchando. Por favor, vamos a hacer, está el panelista invitado, Nacho, para que... Abre el micrófono, señor Velázquez, porque no se le escucha. Es mejor si no se te escucha, pero... ¡Sordo, sordo! ¡Sordo! No le escuchaba, entonces ya estábamos escuchando, estábamos muy bajos. ¿Usted escuchó, señor Cegarra? ¿Qué? ¿Sí escuchó, doctor Cegarra? Ya, ok, entonces arranque usted y después pasan él. ¡Ni por sordo! Nachito, buenos días, Gusto. Yo cierro. En primer lugar, muchas gracias por esa afectuosa bienvenida. En verdad es su casa y usted como un padre para nosotros. No tanto así. Ya lo vaciló, ¿no? Ya lo vaciló. Nachito, lectura obligada. Destitución de la superintendente de bancos. A mí, en lo particular, y lo dije al inicio, no me asombran los votos de UNES ni los resabiados de Pachacuti. Me asombran los votos de Izquierda Democrática. ¿Qué ve usted que le asombra o no le asombra nada ya a sus años? A ver, bueno, sí, algunos años, pero creo que todavía me faltan más. Bueno. Ruta Regui la considero una persona seria. La traté un poco en el Banco Central. Me parece una persona seria, correcta y honesta. Una persona conocedora del medio, conocedora del sistema, conocedora de los bancos. La destitución de ella, me parece, es un correr, es una cuestión de orden exclusivamente político, bajo la excusa de que no ha cumplido con sus funciones. Lo que pretende la Asamblea, y esto está para mí muy claro, es correr con los juicios que están pendientes para ir directamente al grano con el Consejo de Participación. A la joya de la corona. Que es la cerecita del pastel. Ya. Entonces, por eso es que están despachando estos asuntos tan rápidos. Inclusive, a algún legislador se le ocurrió que suspendamos los demás juicios para ir al Consejo de Participación Ciudadana, y no importa que sea violando la ley, ¿no? Entonces, por eso deduzco que el tema va al Consejo de Participación Ciudadana. Y el tema va al Consejo de Participación Ciudadana, porque con la salida de Ivete Estupiñán, del sector de la mayoría, para integrar ahora la nueva mayoría, la mayoría en este momento es pro-gobierno. Es lo que yo entiendo entre telones, pro-gobierno. Y a la Asamblea no le interesa de ninguna manera que el gobierno ponga como contralor, otra vez la cerecita del pastel, como contralor a una persona que efectivamente vaya a cumplir su deber y no sea como el contrador de ingrata memoria, Polit, y el segundo de ingrata memoria, Celi, ambos que han tenido problemas con la justicia. Y que Celi aún todavía los afronte. El otro no tanto porque está fuera del país. Entonces, contralor, tienen que nombrar superintendente de compañías, ahora tienen que nombrar superintendente de bancos. Estas dos instituciones son... Más, perdón, es el profesor del pueblo. Sí, bueno, pero... Tienen 11 nombramientos y deyer 12. Sí, 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 pero voy analizando. Con bancos y compañías tienen el control societario y monetario del país. Control. Con el contralor tienen el control de la impunidad o no de aquellos que efectivamente puedan tener glosas y no se les... Si no, quieren sacar también al fiscal. ¿Para qué? Para que... Y ponerlo ellos. ¿Quiénes son ellos? Los contrarios al gobierno. ¿Para qué? Para poder no iniciar juicios contra aquellos a los cuales se debería iniciar. Contra el procurador Íñigo Salvador, que también es una persona que efectivamente está cumpliendo su deber. Quieren cambiar a ese procurador que está cumpliendo su deber, al cual se lo acusa injustamente de haber perdido el juicio con el arbitraje contra la Perenco, contra una de las compañías petroleras, cuando ese arbitraje ya estaba totalmente perdido desde la época de Correa. Entonces, a donde vamos es que la Asamblea trata en este momento, a través de votos y no de racionamientos en pro de país, nombrar a las nuevas autoridades para tener el absoluto y total control. Y voy un poquito más allá. Yo estoy totalmente de acuerdo con las posiciones de que el Consejo de Participación Ciudadana debe eliminarse. De acuerdo. Porque es tener el poder de todo el país, superintendentes de bancos, compañías, telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contralor, en manos de 5 o 7 personas. Y en este caso de 4. Y en este caso de 4 personas. Cuando anteriormente ese poder constaba, como debe de ser, en manos del Congreso. Esa es mi visión general panorámica. Javier Segarra, por favor, ya se nos escucha bien, continúe, por favor. Su micrófono, doctor Segarra. Ahí está, ya está. Doctor, buenos días nuevamente. Buenos días, mi querido Javier. Gracias. A mí me salta la inquietud siempre y la he preguntado en varias ocasiones a nuestros invitados. Con todo lo que usted ha señalado, este país, en las máximas autoridades, está en una situación de acefalía, no sé, complicada. Aquí te pongo un ratito para ver si te nombro un titulado, espérame a ver qué hago, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿la institucionalidad del Ecuador nunca ha estado fortalecida y hoy está como resquebrajada, doctor? A ver, para mí el gran presidente que desinstitucionalizó la poca institucionalización que tenía este país se llama Rafael Correa. Rafael Correa acabó con la poca institucionalización y respeto a las leyes que había en este país. Y lo estamos viendo, y las consecuencias son problemas de seguridad ciudadana, problemas de cárceles, que es un problema básico de derechos humanos. Son dos, para ponerlos más evidentes. Se dijo que Rafael Correa había construido las mejores carreteras del país. 14 años después vemos el estado de las, comillas, mejores carreteras del país. La vía LOAC-Santo Domingo resulta que se interrumpe a cada rato, vía que une costa y cierra, y no hay una buena carretera. Entonces, el principal responsable de la poca institucionalización que tuvo el Ecuador y que se acabó, se llama Rafael Correa. Entonces, y para eso está, se inventó el Consejo de Participación Ciudadana, donde el poder de todo el Congreso o Asamblea, como quiera llamárselo, en este momento está en manos de cuatro ciudadanos. Imagínense el poder que tienen cuatro ciudadanos para nombrar todas las autoridades de control y todas las autoridades de fiscalía, contraloría, procuraduría de este país. ¿Estamos pagando las consecuencias de eso entonces, doctor? Así es, clarísimo. Estamos pagando las consecuencias de esas que politizaron todo. Y para un ejemplo sencillo le doy el tema de la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías que yo dejé en la época, 1999, 1999, a la que hoy es la superintendencia de compañías, no tiene absolutamente nada que ver la que hoy. Es una institución que en este momento está corrupta, y lo digo con todas las palabras porque lo sé y me consta. La superintendencia de compañías antes era una institución exclusivamente técnica que estaba repartida en oficinas por todo el país. Nadie recibía coimas. Hoy no digo que todos reciban coimas, pero sí reciben coimas. Ahora, lo otro es, si usted sostiene que debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿por qué no hacemos un planteamiento muy claro a los ecuatorianos y le decimos, ¿quiere usted regresar a la constitución anterior o no? A ver, sí, ese sería el primer tema, pero el problema es que también la constitución del 98, que fue una buena constitución, también tiene sus falencias, ¿no verdad? No le podría señalar en este momentito cuáles son. Y la otra alternativa sería nombrar otra asamblea constituyente, con lo cual también nos vamos a poder caer en un craso de error al elegir ciudadanos que no reúnan los requisitos de capacidad y de moralidad para dictar una nueva constitución. Y le voy a dar un ejemplo, yo en esa época era asesor de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Bananos, AEVE, cuando se estaba discutiendo la constitución, la actual, y fuimos una delegación a hablar sobre el problema, sobre el proyecto que había del bien vivir y la comilla es la tierra para el que la trabaja y etcétera, etcétera. Y la soberanía alimentaria. Y hablamos con un indígena, sin que esto sea peyorativo, hablamos con un indígena, Jesús Algo, no me acuerdo el apellido de él, creo que era de la Cruz, pero no estoy seguro, sobre el tema de la soberanía alimentaria y de que el Ecuador exporta banano, es el primer país mundial en exportación de banano, y que desde esa época para acá ha sido todavía de los, mantiene su como producto fuera de petróleo que sostiene las exportaciones de este país. Y el criterio de este caballero era de que el Ecuador no debería exportar banano, porque estamos dando de comer a extranjeros, y lo primero que tenemos que alimentarnos somos nosotros mismos. Entonces, ante esa respuesta, lo que optamos fue por retirarnos, porque hablar sobre cualquier otro tema, pues era totalmente inútil. Pero esa era la manera de pensar de este caballero que estaba de presidente de esa mesa de soberanía alimentaria. Entonces, con ese criterio no hay nada que hacer. Con todas las falencias que pueda tener la Constitución, es mucho mejor que la actual Constitución. Vayamos a la anterior Constitución y hagamos las reformas que se tengan que hacer. No, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hay dos alternativas. Salimos de esta Constitución y o vamos a la Constitución del 98 o nombramos nueva Asamblea Constituyente. Esas son las dos alternativas. No hay más. El nombramiento de nueva Asamblea Constituyente va a depender de que elijamos nosotros mismos gente honrada, capaz, moral y ética. Y hemos hablado de esto varias veces, porque nosotros pensamos que si hay una consulta popular, lo que deberían preguntarle a la gente es eso, es una sola pregunta. Nada más. La que está diciendo, nada más, nada menos. ¿Quiere usted una nueva Constituyente o quiere una Asamblea Constituyente? Una de dos, Nachi. Así es. Estamos tratando. Jaime, perdóname que me haya metido en su... Por favor, Jaime, adelante. Gracias, Gabriel y a todos. Nacho, bienvenido. La verdad es que, escuchándolo más allá de todo lo que está sucediendo, yo quiero hacer una pregunta. Más allá de los intereses propios de cada fuerza política, lo que sí es cierto es que si no se unen no llegan a nada. Y en este caso, las tres fuerzas que se están uniendo, que es Partido Social Cristiano, CUNES y Pachacute, están logrando lo que ellos quieren en un momento dado, que se ve así a lo lejos, que es tener el control de todas las autoridades de control, pero al designarlas me refiero. Pero esto no es entonces que hay que cambiar justamente ese modo de actuar en los partidos políticos, o eso realmente no va a cambiar, Nacho. A ver, hemos actuado con la actuación, perdón, la redundancia de los partidos políticos durante los últimos 50 años. Yo no creo que en los próximos tres años vaya a cambiar la actitud de los partidos políticos. Aquí no hay partidos políticos, porque si usted coge el ideario del extinto MPD con el ideario de la izquierda democrática y con el ideario de los socialcristianos, en el fondo todos quieren lo mismo. Entonces, ¿para qué tenemos tantos partidos? ¿No es verdad? Entonces, pero cada partido busca independientemente de su ideario, sus propios intereses, me refiero a cada partido político. Y dentro de los intereses, cada político elegido busca igualmente sus propios intereses y los propios intereses de su partido, el cual lo nominó para ese determinado puesto. Entonces, fíjese usted que ya no estamos hablando de cuestiones ideológicas de defender a un temario político de un partido político, sino que estamos hablando de consecuencias del ejercicio de este poder que no es idealístico políticamente hablando, sino es cuestión de intereses. Y esta cuestión de intereses, de hacer prevalecer el bien personal del partido político o del individuo que está ocupando un determinado puesto sobre los intereses de los demás, es lo que está mal. Y le voy a dar un ejemplo ahorita sencillísimo. Por ejemplo, Pachacútic. Pachacútic ha venido peleando fieramente, y recordemos a Yacu Pérez, sobre el tema de la minería ilegal. ¿No es verdad? Con lo cual tienen absolutamente toda la razón los señores de Pachacútic. Y ahora que han descubierto, entre comillas, la minería ilegal en Ibarra, ¿quiénes son los que la protegen? Los señores de Pachacútic. ¿Cómo entendemos eso? Pregunto. Qué verdad. Una gran pregunta. Pero ahí está. Los intereses privados o intereses personales priman sobre el interés colectivo. Y esa es una de las lecciones que no aprendemos en el Ecuador. Y lo que sí es cierto, Nacho, es que ante este panorama, una nueva ley que lanza el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, cuál es su, digamos, en su análisis, ¿qué le diría a usted al presidente que haga? Porque la verdad es que si me pregunta a mí, o entra por el Ministerio de la Ley, o eso no va a pasar ni a cañones la nueva ley que han enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Mire, hay una contradicción. No he leído el texto de la ley, no lo he leído. Pero hay una disposición en la ley de compañías que introdujo Correa, en el sentido de que en las nuevas compañías que se hagan en el país, o cuando un nuevo accionista ingresa como accionista a una compañía ya constituida en el país, hay que dar con referencia a ese nuevo accionista, aunque entre con una acción en una compañía de 50 millones de dólares de capital, aunque entre con un dólar, tiene que dar información sobre existencia legal de la compañía, nombrar a un apoderado para que presente los papeles a la superintendencia de compañías, y tiene que dar toda la cadena de información de quién es el representante legal y los accionistas de esa nueva compañía, hasta llegar a la persona natural. Yo pregunto, ¿ustedes creen que un inversionista en el país se va a someter a tal burocracia y a tal papeleo y a tal entrega de documentación inútil? Y digo inútil porque de nada sirve que en el último escalón aparezca el Chapo Guzmán como propietario de una acción en una compañía de 50 millones de dólares. Perdóname un ratito, son cosas que no tienen sentido de hacerse, pero que Correa las hizo, digamos, para evitar el problema de su hermano, como que lo acusaba de tener compañías en el exterior. Ese es el tema. Correcto, Nacho. Finalmente, ¿cree que este país es gobernable o no? A ver, todo país debería ser gobernable, por principio, porque si no, pues viviríamos en la selva o seríamos nómadas. Pero la gobernabilidad, que es el saber, apreciar y valorar el sentimiento de la mayoría del pueblo, esa gobernabilidad, esa la da un poco la persona con su olfato, experiencia y cultura política, otro poco lo da el partido y mucho lo da la gente por la cual vota por esa persona para que gobierne. Fíjese usted, mire, y voy a hacer aquí recuento de hace algunos años atrás. Clemente Yerobi. Clemente Yerobi no quería ser presidente y la Junta Militar de Gobierno lo presionó para que sea presidente. Fue presidente, creo que no llegó a los dos años. Pero hizo un excelente papel. Creó, por ejemplo, entre otras cosas, la Junta de Planificación y Coordinación Económica. Creó Cendes, que fueron instituciones que efectivamente lucharon por ver nuevos mercados para este país y que efectivamente se hicieron nuevas inversiones en el Ecuador. Una de ellas que recuerdo, porque en esa época estudiaba todos estos temas, es Cridesa, la fábrica de vidrios. Cridesa vino por un estudio producto de Cendes, que lo hicieron empresarios ecuatorianos, todos los embotelladores de cola que necesitaban los envases de vidrio, que en esa época todos se importaban de Colombia. Eso es crear país, eso es pensar en el futuro, eso es crear inversión, no lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, doctor Vidal, mi querido Eduardo, adelante. Hablando de todo esto, lo comenzamos hablando con Ramiro, Ignacio Vidal, a principios, antes de la entrevista de Lorena Conans, lo que sucede y lo que hemos visto es que hay una idea de desinstitucionalizar lo institucionalizado. Así es. Porque no obedece, no tiene dueño, por la independencia. Entonces, penosamente a los partidos y a los dueños de los partidos les interesa que hayan dueños, que existan personas que puedan decir, no, esto se hace así, ¿por qué? Porque yo digo. No, pero es la ley. No, yo digo. Entonces, todo lo que está pasando, entre ellos lo de la superintendencia, y lo que va a seguir pasando, porque tienen un filón contra lo que decía usted, solo tiene un fin, ¿no?, que es que la Asamblea ponga los que ellos quieren para hacer lo que ellos quieren y gobernar, como se dijo alguna vez por parte de amigos que ya no están por este plano, gobernar desde el Parlamento. Entonces, era desde el Congreso, hoy es la Asamblea. Ese es el fondo, nada más. Pero en el camino se van llevando cualquier cosa. Y, por ejemplo, decía yo, hoy en la mañana, que el centralismo tiene una vieja aspiración. La aspiración es llevarse la superintendencia de compañías nuevamente a Quito, el centralismo. Y ya comenzaron con los seguros, algo que pensaban hace tiempo. Querían llevarse la intendencia de seguros a Quito. Y también si pudieran llevarse la superintendencia de ordenamiento territorial, más allá de que sirva o no sirva la misma que está en Cuenca, también. Porque ese es el centralismo. Ellos piensan en esto. Y entonces juegan un partido con el que sea. Porque no es que ellos son de un partido, ellos son los fuertes, ellos siempre están. No están los demás, los que van y vienen. Gobiernos, miren los que se han ido, los que dijeron que nunca se iban, y aquí se fueron, y los que llegaron, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que si hacemos este análisis, vamos a concluir con mis compañeros y con usted, Ignacio Vidal Maspoz. Si vemos la historia, que es la historia del Ecuador en los últimos 40 años. Por eso entiendo perfectamente lo que dice usted respecto a una asamblea constituyente. Porque no se puede manejar las cosas de la manera que quieren unos, ni los de los otros, y no con el imperio de la ley, ni con la lógica, ni el sentido común. No importa que una persona sea honorable o capaz, es bobo porque no roba. No es sabido, entonces sácalo porque nos obstaculiza. No es capaz, pero obedece. O sea, más vale la lealtad, preferible ser obediente que deliberante. Entonces, ¿qué clase de Ecuador estamos jugando? Ni en la que tenemos. No nos quejemos. Penosamente, penosamente. Entonces, con todo esto y con lo que agrego, y bien dicho por usted, queriéndose llevar la Procuraduría, queriéndose llevar la Contraloría, llevando todo, al Gobierno Nacional le quedan solamente dos opciones. Uno, ver, por ejemplo, ayer dos diputados, dos asambleístas, se fueron de las filas de un partido. O sea, un desgrane total, desinstitucionalización absoluta. Los candidatos, los cuadros no se eligen porque los partidos han hecho cuadros, formación, sino sencillamente, a ver, este es cacique acá, este tiene acá o este representa tal. Y cuando está allá, vea lo que hace. Entonces, el Gobierno puede armar una mayoría, y si no arma una mayoría, le queda solamente lo que... Ramiro habla de la muerte cruzada siempre, pero la muerte cruzada con la popularidad, con una popularidad no fuerte... Hoy la pierde el Gobierno. Claro, dice, Ramiro decía con razón, tiene seis meses para gobernar, y ahí... ¿Y cómo sabes tú que vas a ganar? Porque esa es una apuesta, mi querido Nacho. Suerte o tripa, pues, ¿no? Así es, suerte o muerte, como dice Márquez. Suerte o muerte. Entonces, yo veo bien complicado al Gobierno en este sentido, porque además, mire todos los que se unieron ayer, ¿no? Increíblemente, la Izquierda Democrática votó por el tema de la superintendente. ¿Qué habrá? Llamaré hoy día a preguntar a estos señores por qué. Pero ella era un técnico y una mujer muy seria. Lo que dice usted, lo suscribimos todos nosotros, es un técnico y una mujer muy seria. Más allá de afectos o desafectos. Pero si hoy la Izquierda Democrática, que naturalmente estaba jugando con el Gobierno, juega contra, hace pensar dos cosas, o que estaba arreglado para que así sea, y quieren unas autoridades nuevas, o sencillamente que no hay control, pues, Nacho. Que no hay control, hablo político sobre la Asamblea. No obstante, en las últimas demostraciones, decían, el Consejo de Participación Ciudadana es penoso, es trit, yo coincido plenamente con usted. Pero ahí el Gobierno ha metido la mano. Entonces, la política se ha impuesto y la Asamblea ha contestado. Esta es la contestación de la Asamblea. La cabeza de Ruda Reyes es la cabeza del Bautista. Ellos contestan con esto, diciendo, mira, este es superintendente de bancos, y, ¡tac!, vas a ver lo que te pasa. Y entonces, el Ecuador sigue en esto, Nacho. Pero eso, 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 no debería, no debería. No debería ser. No debería ser. Responda políticamente por otras cuestiones, pero no por esto, porque van es al Consejo de Participación Ciudadana, a quitar al Consejo, a los integrantes actuales del Consejo de Participación Ciudadana, para que ese nuevo Consejo nombre a las autoridades, que a esta nueva mayoría parlamentaria, que es muy endeble también, porque depende de muchos intereses, sea, sea, ese nuevo Consejo sea el que elija a estas nuevas autoridades. Y tendremos, pues, lamentablemente, autoridades como, como contralores tipo CELI o tipo POLIC, ¿no? Qué desgracia. Y eso no es bueno para el país. Sí, señor. ¿Qué haría usted, mi querido Javier Segarra, o qué piensa usted respecto a este asunto? ¿Deberíamos pensar en hacer un referéndum pidiendo una nueva, una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, o qué? ¿Qué piensa usted, Javier Segarra, y luego Jaime Velásquez? No, yo considero, Eduardo y doctor y Jaime, que deberíamos volver a la Constitución del 98 y hacer las reformas que se tengan que hacer en determinadas puntualizaciones, que bien lo decía el doctor, que tiene sus falencias, pero que se pueden corregir. Yo creo que eso es mucho más fácil para crear una nueva Constitución. Porque, de lo contrario, vamos a estar de Constitución en Constitución, y así no salimos nunca, ¿no? Para mí, la del 98, yo creo que fue una de las mejores, salvo ciertas cuestiones que, como bien decía el doctor, están ahí, pero se pueden corregir. Y volver a esas tres funciones del Estado que siempre han existido y existen en cualquier parte del mundo. Ejecutivo, legislativo y judicial. El resto es simplemente cualquier otra cosa menos una función del Estado. Así se han manejado todos los países, así se ha manejado la democracia en cualquier país del mundo, y acá vinieron con el invento de crear funciones, y lo que peor hicieron es aumentar burocracia, generar más caos, incertidumbre, incertidumbre, y un poder con el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, que es encargado de comprar a las autoridades de máximo control, nos ha llevado a una incertidumbre. Nadie puede entender en este país como un contralor que sacó 100 sobre el 100, esté fugado del país. Eso yo no lo termino de entender. Un super, un, un, ¿cómo se llama? Defensor del Pueblo, que en época de cuarentena, se farrió todo lo que se tenía que farrear, y ahí están las consecuencias. Un contralor subrogante, que también está piteado. Un, o sea, este país no tiene autoridades hoy en día, todos están encargaditos. Volvamos a la del 98 y a corregir lo que se tenga que corregir. No hay más. Y otra, yo una vez les voy diciendo, hay que reducir el número de asambleístas, mi querido amigo, porque eso no nos lleva a ningún lado. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Total. La verdad es que, sí, yo estoy inclusive, ahora se puede hacer, ¿no? El problema está en que, entre personas que no tenemos ningún interés político, nos reunimos en esta mesa y decimos y estamos de acuerdo con lo que está planteando Javier. El tema está en que el interés político, por lo general, está por encima del interés del Ecuador como tal. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es el problema? ¿Qué hacer para cambiar el tema? Vea, el doctor Eduardo, usted Jaime, al igual que yo, ya venimos años hablando lo mismo de lo mismo. Sí, señor. Venimos viendo lo mismo de lo mismo. Venimos observando integrantes de una asamblea, antes Congreso Nacional, lo mismo de lo mismo. O no nos olvidamos de Asad Bucarán, de Gary Esparza, no sé. O sea, todo es atracalada, mi querido amigo. Este país es el único que ha tenido 10 presidentes, 5, 8 presidentes en 10 años. O sea, estamos locos aquí. Sí. No, no. O sea, yo creo que sí, ¿no? Será el momento ya de que los partidos, porque eso le preguntaba yo a el doctor Vidal, ¿no? ¿Cree que efectivamente han aprendido algo estos partidos políticos y vayan a cambiar su manera de hacer? No creo. ¿Quién va a tomar la batuta y quién va a proponer? El Ejecutivo, esa es la primera pregunta. El Ejecutivo debería proponer esta consulta que estamos hablando. Y tiene la fuerza para llegar a la votación para que no se confunda, digamos, las malas decisiones en un momento dado para el tema de impuestos, o sea, prefiero que lo pongan en contra del gobierno y vaya en contra del Ecuador. Porque rezar a la conducción del 98 significa cómo le explica a todo el pueblo que vote eso de ahí. ¿Qué haces? No sé, o sea, esa es la parte que la veo complicada, ¿no? No sé qué digo usted, mi querido doctor. Yo, 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 Nacho, por favor, usted. A ver, yo les voy a hacer una pequeña reflexión. Cuando Hugo Chávez asumió el gobierno en Venezuela, en su campaña decía que le preguntaban si iba a nacionalizar las empresas y él contestaba que no, que cómo va a creer que voy a nacionalizar la empresa si Venezuela necesita el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Eso decía. Eso decía. No me acuerdo clarito. Eso decía. Y están grabaciones en video, más de una en ese sentido. Así que la prueba existe. Llegó al gobierno, lo primero que hizo fue que nacionalizar, que si alguna cosa no le gustaba, nacionalícese. ¿Cuál es la Venezuela de hoy? La Venezuela de hoy es un desastre. Venezuela, tercero o segundo país productor de petróleo, petróleo, ya dejó de ser el primer país exportador de petróleo. Tiene problemas de electricidad en Venezuela. Aparte del problema que lo hemos visto, todos los ecuatorianos, la cantidad de venezolanos que están actualmente en el país. Y en el mundo. Sin embargo, de lo cual, pudiendo ser gente de muy buena calidad, de muy buena, no ha venido esa calidad de personas a este país. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Simplemente una mala elección de presidente por parte de los venezolanos. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Justamente los venezolanos, que se equivocaron o fueron engañados para poder ejercer el voto a favor de Chávez. Entonces, cuando los venezolanos fueron donde los gringos, donde el imperio, porque esto y que lo otro, los gringos le dieron, ¿y quién eligió a Chávez? ¿No fueron ustedes mismos? ¿Y quién eligió a Maduro? ¿No fueron ustedes mismos? Entonces, aguántenlo. Entonces, eso es lo que nos va a pasar a nosotros si elegimos también un mal presidente. La verdad es que... Que se le dan a la bendita Chicharro. Sí, sí, a ver. Yo no creo que eso es lo que nos vaya a pasar a nosotros. Yo creo que eso ya nos pasó a nosotros. Elegir mal, pero que gracias a la dolarización no han podido saquear este país y derrumbarlo. Porque lo han saqueado, pero no lo han derrumbado. Pero yo hago una pregunta. Y la economía subterránea, ¿cómo se mantiene? Ah, eso es otra cosa. Casas que se arriendan sobre el valor, que se pagan cash pinprue un año adelantado, cuando todos sabemos los que estamos aquí, los cinco, y ustedes que me están escuchando y viendo, que no hay, pues, muchos circulantes. Haciendas que se alquilan en tres veces su valor. Bodegas que se alquilan en cuatro veces su valor. ¿Y usted qué dice? Pues, nadie es bobo. Preste. Vaya a saber Dios y perdone. Pero pasan cosas. Hay cosas. Saludamos también al doctor Fidel Márquez, que reapareció los miércoles, el doctor Fidel Márquez, que viene los martes, los miércoles, y a veces ni viene. Y apareció sonriente, además. No, además, venía disfrutando la entrevista. Qué bueno, qué bueno. Sí, el diálogo lo venía disfrutando de maravilla, porque se dijeron cosas muy serias. Y además de cosas muy serias en economía y en política, más bien, pues, afecta a la economía, pero tiene que funcionar en la política. Los países tienen que tener políticas aburridas, donde todos los caminos estén bien marcados y donde no haya sobresaltos. Y siempre pongo un ejemplo en esto. ¿Por qué el riesgo país no baja de 700? Porque tenemos una institucionalidad política que no lo permite. Y donde constantemente las decisiones políticas y los grupos de presión política atentan contra que baje y funcione adecuadamente la economía. Por lo tanto, acá, si queremos nosotros que exista inversión, si queremos que exista desarrollo económico, cambios en las estructuras, que como bien decían en el programa, 40 años sin los cambios estructurales. 40 años sin los cambios estructurales. Yo diría un poco más. 40 años de democracia. De democracia. Pero las estructuras vienen desde que se empezó a explotar el petróleo. No ha cambiado. Ese fue el último cambio estructural que se dio en el país. Eso no ha cambiado. El sembremos el petróleo con bombitas. Y desgraciadamente acá, mientras tengamos un país tan dinámico y con escenarios tan cambiantes, lo político, nadie va a venir a invertir. Nadie va a venir. La poca institucionalidad la tiran abajo 85 personas más allá de lo que va el país. Es terrible, Ignacio. Es horroroso, Ignacio. Amigos. Pero el Ecuador tiene este tema. Y lo que estás diciendo, cuando piensas que llegas a un puerto, los intereses partidistas, personales, de los dueños de los partidos, etcétera, pueden más que cualquier cosa. O sea, el Ecuador, lo que a mí me apena, porque todos hemos estado en algún tema alguna vez. Y todos hemos aportado. Y aquí hacemos todos los días aportes. A veces nos equivocamos, a veces... Pero nadie le puede decir de mala fe. Pero finalmente el problema es que pierdes fe en la democracia, pierdes fe en la institución, la única que queda. Porque no me digan... Porque hay gente que dice, ah, yo miro que fulano es un republicano. Yo llegué al nivel una vez, un bolo me decía, mira China, qué lindo China. A mí no me importa, ganan billetes. No me importa que no exista libertad. Cuando te den puñete, cuando te den palo, cuando te metan preso sin derecho... Ahí vas a reclamar. Ahí vas a decir, ay, qué bruto yo. Sencillamente, eso decía... Es sencillo, ganas mucho billete y te confisco todo. Todo. Porque el poder político se lo permite. Además en China hay una esclavitud generalizada. Ese es otro tema. Y hay como tres chinas en una China. Así es. Como tres chinas en una China. Ese también es otro tema. Sí, es muy buena, muy buena. Parece que le gusta la China. Ajá, la China, como a un amigo también, ¿no? Nada más. Acá no hay tres chinas en una China. Acá nos han chineado a todos. Nos han chineado a todos, es verdad. Pero en todo caso, sí pienso yo, lo que dice Fidel finalmente termina porque Marx nunca se equivocó cuando decía que el poder económico subyace o es segundo al poder político. porque es el poder político. Cuando yo entendía que él hablaba del poder político es lo que está diciendo. Es la superestructura. Es la superestructura de la sociedad, exactamente. De la sociedad. Entonces, finalmente, si es la política, no sirve. O sea, el poder político lo único que hace es que hace que la economía funcione a su medida. Y las superestructuras son las institucionalidades del país. Y eso no sirve más que a los dueños del momento, a la coyuntura. Qué terrible para el Ecuador. Tenemos una economía y una política corporativamente funcionando. Entonces, cuando las corporaciones son las que dominan, ya sean corporaciones políticas o económicas, tenemos estos problemas. Mira que yo hago una diferencia entre la política y el partidismo. Porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas, sí. Entre la politiquería y la política. La política no es mala, per se. Además, tenemos que funcionar con ella. Por supuesto. Es el partidismo. Todos tenemos política. Todos, todos. De una u otra manera. Pero bueno, en todo caso, a mí me da pena. Pero lo que termina diciendo Fidel Márquez, que lleva en su área el tema económico, quien el presidente Lazo se mata, lanza su ley de inversiones ayer, que le digo yo, estoy en desacuerdo con el tema de la superintendencia, le dije, eso es centralismo. Yo, y se lo voy a decir a él, se lo voy a escribir en algún momento, le voy a decir al presidente. Pero más allá de eso, tiene muchas cosas buenas, perfectibles, se puede hacer. Pero justamente el día que le votan a la superintendente de Banco. Sí, que además, como ustedes decían, excelente técnico. Es un gran técnico. Así es. Mantuvo el tema en fuera de la pandemia. Nadie le puede decir que no sabe. Así es. Y también le votan por delitos, y además le señalan cosas que no fueron en su gobierno. Así es. Así es. Porque, perdón. En fin, en todo caso, 9,50 dólares. Es muestra de poder político. Lo que se quiso hacer ahí. A ver, hay que sacrificar a alguien, vamos contra tal punto. Porque además, los otros no lo pueden hacer si no hay. Y hay una lista, como decía Nacho, que todos sabemos, Javier y Jaime, amigos, pues está el procurador, que no les cae bien a muchos por todo lo que ha hecho, lo que quiso mandar la ley de repetición. La fiscal. La fiscal. Quieren también... O sea, todo y titulo lo que no es de su aveniencia, todo lo que no les agrada a algunos, pues ahí está. Y entonces yo vuelvo a repetir en este tema. No nos vamos a cansar de decir lo que tenemos que decir y decírselo a los que los tenemos que decir. Así pongan Twitter, si digan lo que les dé la gana, pobre gente, que diga esto. Esto es por el Ecuador, no es contra nadie. Es Ecuador. O sea, tendremos algún día el día que digamos que el Estado de Derecho rija. Que tengamos legitimidad, pero también legalidad. Pero eso no existe, pues. Vaya a ver usted el tema judicial. Y se lo digo como abogado litigante. Claro. Vaya a ver usted la justicia. Tiene que venir el embajador norteamericano a decirle lo que le dijo ayer a la justicia. Por favor, señores. Ustedes tienen las pruebas, actúen. La policía están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Dónde están ustedes? Ven, amigos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y perdóname. No, mira, un dato, nada más. Hoy en el universo. Solamente nueve condenados de todos los asesinatos del año pasado. Increíble, pero ya, ahí está, ahí está tu dato. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Salió hoy en el universo. Eso es impresionante. De la cantidad de asesinatos, solamente nueve condenas. Eso es inadmisible. Entonces, explica muchas cosas. Y además, vamos hablando de lo que es, ¿no? Repito, yo al gobierno desde el mes de noviembre para diciembre los comencé a ver que estaban mejorando en su sistema político. Ya pasó la ley, aunque nunca estuve de acuerdo con el valor del impuesto. Lo conversamos contigo y con ustedes. Entonces, el valor que decía en cambio Javier Herbas de la izquierda democrática era más normal. Y decían 3.600 dólares, luego escudaron en 3.000. 2.000 no era el nivel. No. Pero una familia de clase media trabajando padre y madre o la pareja pueden ganar eso. Y si tienen un hijo que apoya, eso es lo que gana, media típica. Claro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Quitar que se pueda deducir a familias que tienen hijos con discapacidad, la posibilidad de que descuenten o aminorar eso es otra barbaridad. En fin. Pero en cambio la ley tenía un fin, que era cerrar el déficit fiscal. Todos sabemos que el ministro es un fiscalista, que el ministro de la parte centralista es fiscalista. El ministro de Finanzas. Fondo Monetarista. Fondo Monetarista. Fondo Monetarista. Fondo Monetarista. Fondo Monetarista. Y ya, lo sabemos. No vamos a hablar con Alberto Ají que hemos hablado hoy contigo mil veces de esto, Nacho. Pero ok, luego se movieron en el tema, vino lo del asunto del aumento de sueldo que ofrecieron en campaña. Mucha gente no le gustó, se dio. Posteriormente vino la firma con el convenio con Chile. Está bien, vino lo de China. O sea, vinieron muy buenas cosas. Lo del Consejo de Participación Ciudadana es político porque está metido el gobierno. Pero lo de ayer, después de la semana pasada, lo que hace es decirle, lo que repito, es la cabeza del bautista. Aquí está. Tú me sigues molestando. Entonces, o arreglamos o nos vamos de pito. Imagínate, como que si estuviéramos muchachos, eso, si no haces esto, o cuando la mamá le decía a uno, si te portas mal, te doy. Bueno, yo no lo veo de esa manera, ¿no? A ver, dígame eso, Cristina. Porque viéndolo de esa manera, también en Estados Unidos, que se supone que es un Congreso donde va gente preparada, un Congreso serio, en fin, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes hemos visto que al finalizar el año fiscal resulta que el Congreso no le aprueba el presupuesto por unos días al Presidente de la República y entonces el Presidente de la República no puede pagar ni un centavo en estampilla para mandar algún sobre, cosa que ya casi ni se usa, porque está usando fondos que no están presupuestados. Entonces, hasta que vienen una semana, 15 días, no se pagan sueldos a nadie y el Congreso y el Presidente se ponen de acuerdo y se va el presupuesto aprobado. No como lo quería el Congreso, no como lo quería el Presidente, pero va, porque cada parte se dio, y se dio, no se dio. En todo caso, yo creo que hay que pensar en el país, hay que pensar en las instituciones, hay que pensar a largo plazo, no a corto plazo. Hay que hacer un llamado público a los asambleístas y al gobierno, porque los dos son los principales actores en este momento, para sentarse y dialogar. Ecuador es el país del diálogo, se ha dicho y se manifiesta y se propagandiza, pero no hay diálogo en este momento. No. Entonces, ¿estamos en pura propaganda o qué pasa? Hay que llegar al consenso nacional. Así es, estoy de acuerdo. Pero que llegamos... Ese es el único camino. Leía la semana pasada... De la discusión sale la luz. Sí. Leía la semana pasada, antepasada, perdón, un libro del Presidente Santos de Colombia y de Ingrid Betancur, un periodista, les hizo en la pandemia, del año pasado es el libro. Y la historia de Colombia, con sus bemoles, la historia del Ecuador, con sus bemoles, lo único que nos hace pensar es que realmente... Finalmente dice Santos, sí, acuérdense que Santos fue ministro de San Pérez y Santos fue ministro del Presidente Uribe. De Uribe. Che les dio durísimo, a todititos les dio durísimo. Dice que la única forma de transar con ellos es cuando los arrodilla, que ahí hicieron el proceso de paz, porque a lo contrario te engañan. Con la Farca, sí, eso. Y con todos los demás, aún con todos los que hizo. Pero pregunto yo y me pregunto y con esto, para ir al corte, Jaime, amigos, y terminar esta parte del diálogo, ya luego ir a la conclusión. ¿Algún día terminará esto? ¿O será la historia de siempre? Dudo. Pero bueno, hay que tener fe. Hay que tener fe. No, yo sí creo que en algún lugar nos vamos a tener que sentar toditos a llegar a un acuerdo mínimo para decir, señores, o que ya el esquema no de más, que sea ya un total, un estado fallido, como de acuerdo a las teorías existentes, porque yo sí creo que tenemos un estado que está a punto de quebrar. No es fallido, está a punto de quebrar. Ese es el problema. Saludar a algunas personas que nos han escrito antes de ir al corte. Y quiero dejar claro algo. Ayer votaron en contra, porque ayer sacrificaron a una inocente, votaron en contra el gobierno y el Partido Social Cristiano se abstuvo. Ya, el Partido Social Cristiano no está con el gobierno, pero fueron justos. Pero algunos que están con el gobierno votaron a favor de que la destruyeran. Así es. Así es, otro partido. Quiero mandar algunos saludos. Comencemos porque nos escribió Juan Carlos hace un ratito, muy gentil como siempre, y nos dice lo siguiente. Hola Eduardo, otra vez una asamblea o congreso que no representa absolutamente a nadie, solo intereses partidistas y personales, que en lugar de tratar temas que nos ahogan a diario y darle solución, nos hunden. Esa es la solución. Otra asamblea o la eliminación de la misma. Finalmente, Nacho, gracias a Juan Carlos por uno. Viene Arcadio Arosemena, querido amigo, y dice, estoy en shock con lo que acaba de decir Lorena Conas, nos referimos a la entrevista anterior. Yo como industrial me dedico a exportar y me olvido del mercado local, porque con las zonas francas no habrá posibilidad alguna de competir. Dos, tres, Fresia nos dice lo siguiente. Me preocupa el presidente Lazo, mi querido Eduardo, saludos al panel y a sus contertulios. No me imagino el estrés, este país es muy difícil. Acá a la distancia, respaldo la gestión por la democracia, más allá de él. Creo que realmente debe estar arrepentido de haberse metido en este rollo. Pucha, qué barbaridad. Sigo, porque tengo unos tres o cuatro más. Querida amiga, María nos dice lo siguiente. Muy buen análisis, realmente a los tiempos escucho algo muy claro y contundente. Están dando soluciones concretas, no solo se quedan en el enunciado. Muchas gracias, María, muy gentil por su gentileza y amabilidad. Víctor Hugo nos dice lo siguiente. Estimado abogado, no lo escuchaba a esta hora hace tiempo, siempre lo escucho temprano. Saludos al panel y al invitado economista Fidel Márquez. Lo que ha dicho el embajador nos llena de vergüenza judicialmente al Ecuador. Muchas gracias, Víctor Hugo, muy gentil. Y nos quedan dos más. Gerardo, que nos dice lo siguiente. Nos mandó un voice diciéndonos que los comentarios estaban concretos. Lo escuché y dice que es la triste historia del Ecuador y que hay una película que efectivamente la vi hace años que se llama La historia sin fin. Una más para finalizar antes de concluir esta parte, ir al corte y cerrar el programa luego. Henry Cucalón, querido amigo, hombre de bien y muy capaz, dice, también me leí ese libro, al que estoy refiriéndome a la conversación de Ingrid Betancourt con el presidente Santos y un periodista, Juan Carlos, se me olvida el apellido final, dice, espectacular, saludos a los contertules. Muchas gracias, Nacho Vidal y Naspons. Gracias, Fidel Márquez. Jaime, voy a despedir, no te vayas para despedir el programa, que tenemos un cumpleaños que cantar.